El Espíritu Santo es el que te dirige donde tú quieras que ir, gloria al Señor. Cada ser humano que posee el Espíritu Santo de Dios debe saber que hay alguien que lo guía donde quiera, vale, lucha. Hay alguien que lo guía donde quiera. Cuando usted posee el Espíritu Santo o cuando el Espíritu Santo reina en usted, usted debe de saber que usted no va donde usted quiere, gloria al Señor. El Espíritu Santo es el que lo guía donde quiera que vaya. El Espíritu Santo es el que le dice, mira, déjame de ir a aquel lugar. Porque a veces queremos que el Espíritu Santo reine, pero queremos hacer las cosas que nosotros queramos. Y cuando el individuo entiende que él se gobierna solo, él se aparta de él. Cuando el individuo cree que él puede hacer las cosas por su misma fuerza, el Espíritu Santo se aparta. Entonces deja espacio para que entre el otro espíritu. Porque déjame decirle que también hay espíritu de maldad, aleluya. El mal también tiene espíritu. Vemos que hay personas, aleluya, que poseen espíritu malo. Gloria al Señor. Porque a veces creemos que solamente existe el Espíritu de Dios, aleluya. También debemos de saber que por ahí también anda el espíritu malo, el espíritu del enemigo. Gloria al Señor. Y cuando usted comienza a querer hacer las cosas que usted quiere hacer, si te canta guiar del Espíritu Santo, él dice, me voy a salir de usted. Y entonces cuando el otro espíritu del enemigo, es que usted se ha apartado, queriendo hacer las cosas que usted quiere hacer, entonces él viene a reinar en su corazón. Por eso tenemos que saber que para que reina el espíritu dentro de nosotros, debemos dejar que él nos guíe a la danza. Debemos de saber que él es quien nos va a guiar donde quiera que vayamos. Debemos, aleluya, debemos de vivir, gloria a Jesús, en el Espíritu, gloria al Señor. Debemos de saber que debemos de vivir los frutos del Espíritu, gloria al Señor. Debemos de saber que esos frutos del Espíritu deben de estar dentro de nosotros. Deben de caminar con nosotros. Deben de hablar de las cosas de acuerdo al Espíritu. Porque sabemos que el Espíritu de Dios tiene esos frutos, aleluya. Que es la paz, el amor, la benignidad, la obediencia, gloria al Señor. Todos esos frutos del Espíritu. Y si usted quiere que el Espíritu reine dentro de usted, usted como creyente, usted como hijo de Dios, debe de poseer estos dones, estos frutos, aleluya. Y usted debe de saber que estos dones deben de estar dentro de usted, gloria al Señor. A veces queremos que reine el Espíritu de Dios en nuestra vida. Y no tenemos amor por nadie, gloria al Señor. No amamos a nuestro prójimo, gloria al Señor. ¿Cómo usted cree que va a reinar el Espíritu dentro de usted? Si uno de los frutos del Espíritu es amor, gloria al Señor. Uno de los frutos del Espíritu es amor. ¿Y cómo usted va a querer que reine dentro de usted si usted no ama? Gloria al Señor. Usted debe de saber que tiene que tener amor para poder venir el reino de Dios a reinar en usted. Para que venga a reinar el Espíritu Santo. Debe tener obediencia, aleluya. Debe tener paciencia, amor, bendignidad, gozo. Aleluya. Y a veces lo último que tenemos es estos frutos, gloria al Señor. Y estamos en la iglesia ayunando, gloria a Jesús. Orando, gloria al Señor. Pero sin llevar los frutos del Espíritu. Y a veces queremos vivir como sea. Pero tenemos tres días, cuatro días ayunando y orando. Pero viviendo de manera que nosotros queramos. Y déjame decirle en esta noche. Que dice el Señor. Que es para que su Espíritu, aleluya. Pueda venir a reinar en usted. Debe de llevar sus frutos, aleluya. Debe de tener los frutos, aleluya. Para que el Espíritu Santo pueda operar en su vida, gloria al Señor. Gloria a Jesús, aleluya. Aleluya. Mi alma verá al Señor. El Espíritu Santo es el que nos guía, gloria al Señor. Nos guía la verdad, gloria a Jesús. Nos guía todo lo que debemos hacer, aleluya. El Espíritu Santo es el que está dispuesto a cambiar todo en nuestra vida, gloria al Señor. Si usted deja que Él cambie todo en su vida. El Espíritu Santo va a morar para siempre. No deje que el enemigo entre de nuevo a su corazón. No deje que el enemigo more en su corazón. Porque en esta noche le estamos diciendo al Espíritu Santo. Ven a reinar y no tenemos que hacer otra cosa. Sino que dejar las cosas que no le corresponden al Espíritu. A veces queremos hacer cosas que le desagradan al Espíritu. Gloria al Señor. Aleluya. Alabanza. Alabanza. Santo eres Jesús. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Oh Espíritu Santo. Aquí hay una atmósfera especial. Gloria a Jesús. Hay cada avallón que te debe y anda. Hay el Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Está aquí hermano. Gloria a Jesús. Hoy el Espíritu Santo quiere venir a reinar. Hoy el Espíritu Santo quiere venir a reinar. Aleluya. Caminemos en el Espíritu. Andemos en el Espíritu. Andemos de la manera ordenada. Dios quiere personas que anden ordenadas. Gloria a Jesús. Personas que estén dispuestos a caminar con Él. Personas que estén dispuestos a hacer la obra que Él quiere hacer. Personas que estén dispuestos y preparados para comenzar a obrar y hacer cosas extraordinarias. Cuando el Espíritu Santo reina, todas las cosas que hay alrededor tienen que cambiar. A veces tenemos el Espíritu Santo, pero nadie lo ve porque lo tenemos demasiado restringido. Lo tenemos demasiado escondido. Tiene libertad el Espíritu. Comience a caminar en los frutos del Espíritu. Que el vecino pueda decir que usted verdaderamente es una persona que posee el Espíritu Santo. Que el amigo cuando lo vea, aleluya, puede decir que usted ha cambiado. Que hay algo en usted. Y es que el Espíritu de Dios reina en su vida. Gloria al Señor. Cuando vivimos en el Espíritu, aleluya, Dios mora en nosotros. También tenemos que cultivar el Espíritu. Gloria al Señor. Debemos de saber que debemos cultivar el Espíritu en nuestra vida. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Cuando vamos a sembrar, aleluya, algo en una tierra, primero la preparamos. Gloria a Jesús. Pero primero buscamos el lugar donde cultivar. Gloria a Jesús. Después limpiamos esa tierra. Gloria a Jesús. Buscamos un lugar fértil. Un lugar que dé frutos. Aleluya. Un lugar donde podamos sembrar. Y que dé frutos. Aleluya. Y esta tierra entonces comenzamos. Primero cuando la buscamos. Buscamos el lugar donde. O el recipiente donde vamos a sembrar algo. Gloria al Señor. Luego limpiamos este recipiente. Y luego comenzamos a sembrar. Gloria a Jesús. Así es el Señor en nuestra vida. Aleluya. Cuando Dios quiere reinar en nuestra vida. Él cuando ve nuestra disponibilidad. Cuando Él ve que nosotros estamos entregados a hacer la obra. Él entonces nos selecciona. Aleluya. Y comienza a limpiar todo lo que está dañando nuestro cuerpo. Todo lo que está impidiendo que hagan cosas extraordinarias. Entonces comienza a limpiar ese terreno en nuestra vida. Comienza a quitar cosas que antes hacíamos. Y que hoy ya no la podemos hacer. Entonces Él comienza a quitar. Él comienza a apartar. Para entonces comenzar a preparar ese terreno. Donde Él va a comenzar a orar. Porque cuando Dios prepara. Él organiza primero su espacio. Él organiza primero su espacio para comenzar a cultivarlo. Porque si usted no tiene algo especial. Dios no puede cultivar nada en usted. Por eso usted tiene que comenzar a tocar la presencia. Para que Dios comience a cultivar en usted. Algo especial y comience a adoptarlo en otra persona. Cuando usted comienza el Espíritu Santo. Cuando usted tiene el Espíritu Santo dentro de usted. Usted tiene que saber. Usted tiene que vivir en amor, en gozo. En esperanza debe de amar a su hermano. Debe de ser persona sabia. Para aconsejar a otra. Usted está cultivando ahí lo que es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo vino a hacer cosas extraordinarias. Aquí en la tierra. El Espíritu Santo prepara a sus siervos. Sus siervas. Para comenzar a hacer cosas extraordinarias. Y Dios aquí en este lugar. Ha cultivado personas. Que van a salir a una calle a trabajar. Y a hacer cosas extraordinarias. Dios está preparando perreno en este lugar. Para comenzar a sacarlo a las calles. A predicar la palabra de Dios. Pero tienen que comenzar. A sacar todas las cosas que le está haciendo daño. A sacar las cosas que le impiden que cultive ese espacio. Donde quiere el Señor hacer fruto. Donde Dios quiere demandar. A cosas del enemigo que ha venido. A quitarle la paz a muchas personas. Y Dios lo está preparando. Dios está preparando ese terreno. Para tirarlo a la calle. Para tirarlo a la calle. A predicar su palabra. Pero Dios quiere hoy. Que comiencen a cultivar su vida espiritual. Para que Él pueda venir a reinar. Y hacer algo extraordinario. A través de ustedes. Alabanza. Aleluya. El Espíritu Santo siempre quiere reinar en nuestra vida. Aleluya. El Espíritu Santo siempre quiere reinar en nuestra vida. Aleluya. Él solamente necesita que usted y que yo estemos dispuestos. Aleluya. Él siempre está dispuesto a reinar en usted y en mí. Aleluya. Aleluya. Pero hay cosas que a veces no me permiten que el reine. Hay odio dentro del pueblo. Le taraba shanda. Le beke basaya. Ella va. Soko. Terebe. Sokentere. Beke basaya. Hay cosas que no me gustan del hermano. Le taraba. Sokentere. Beke basaya. Hay cosas que están impidiendo. Que el enemigo está utilizando. Para que usted no pueda seguir. Seguir el camino que Él quiere hacer con usted. Hay cosas que Él está haciendo en el camino. Para que usted no se pueda levantar. Para que usted no se pueda levantar de donde está. Y comience a predicar en las calles. Comience a decirle a este mundo. Porque déjame decirle. Que a veces solamente estamos sentados en la iglesia. Y Dios quiere personas. Que se levanten. Que comiencen a predicar en las calles. Porque a veces estamos estáticos solamente en la iglesia. Predicándole a los mismos hermanos. Gloria al Señor. Y déjeme decirle que nosotros fuimos llamados. A predicar afuera de tiempo y ante Dios alabanza. Y usted está llamado es para predicarle al mundo. A los que están enfermos en las calles. Es más fácil estar dentro de la iglesia. Predicar y cantar dos coritos. Pero salir a guerrear a las calles. Salir a pelear con el mismo infierno. Salir a pelear con el mismo diablo no es fácil. Cuando el diablo se levanta. Usted tiene que estar preparado. Para cuando el diablo se levante. Usted puede echar los demonios fuera. Porque cuando usted sale a la calle a predicar. Déjeme decirle. Que el diablo se va a levantar. Y usted tiene que estar preparado. Para poder entrar en cualquier dimensión. Que el diablo quiera escaparle. Aleluya. Porque si usted no está en condiciones. Si usted no está en condiciones. Aleluya. De echar fuera un demonio. Prepárese. Porque usted vino a la calle a pelear con demonios. Aleluya. Hay espíritu inmundo dentro de los hombres que no conocen de Dios. Así como usted tiene el Espíritu Santo. Hay espíritu inmundo dentro de los hombres que no conocen de Dios. Y cuando usted comienza a predicarle a esas personas. Este espíritu no existe. Y puede hacer cualquier cosa. Por eso usted tiene que estar preparado. Por eso usted tiene que estar en la unción del Espíritu Santo. Para poder hacer y deshacer las obras del diablo. Aleluya. Moria al Señor. Aleluya. Usted está aquí en la calle predicando. Porque Dios lo ha mandado. Retarabasaya. Clamazoco. Tarabasanta. Prepárese. Porque Dios lo va a mandar a otro perreo más fuerte. Clamazoco. Catarabasanta. Hay terrenos que son más fuertes. Y que necesitan más preparación. Y amazocatarabasanta. Cuando el Espíritu Santo. Ya esté reinando dentro de ustedes. Usted cada día tiene que saber. Que hay una dimensión más profunda. Que el Espíritu Santo le vaya enseñando cosas más profundas. Donde usted no va a entender. Pero cuando Dios le dice. Repárate porque hay otro terreno que te voy a enviar. Usted debe de saber. Que hay algo más grande todavía. Porque Él conoce el terreno donde usted va a pelear. A veces queremos echar para atrás. A veces queremos echar para atrás. Pero déjame decirle. Que cuando usted anda con el Espíritu. Cuando usted anda con el Espíritu de Dios. Nada puede pasarle. Por eso debemos de estar preparados para cualquier cosa. Para cualquier cosa que se levante. Para cualquier cosa que quiera venir a hacerle la guerra. Alabanza. En la calle que se ve. ¿Quién eres? Aleluya. Cuando usted sale a la calle a predicar. Es que usted ve que usted es realmente Dios. Aleluya. En la calle que usted sabe lo que hay en el avance. Aleluya. Porque allá es que usted comienza a pelear con gigantes y demonios. Aleluya. Allá es que usted ve a experimentar los dones del Espíritu. Cuando Dios comienza a utilizarlos. Sanando personas. Aleluya. Porque déjame decirle. Que cuando usted vive en el fruto del Espíritu. Esos frutos. Aleluya. Producen después dones espirituales. Gloria al Señor. Porque cuando usted vive en el Espíritu. Y posee esos frutos. Entonces el Señor comienza. A utilizarse con los dones que el mismo Espíritu Santo posee. Aleluya. Que son los dones de sanidad. Aleluya. Son los dones. Aleluya. De hacer un milagro. Gloria al Señor. Dones de predicar. Aleluya. Dones de cantar. Porque déjame decirle. Que usted fue llamado para hacer cosas. No para quedarse sentado. Hay muchas personas. Que Dios lo ha llamado para hacer cosas. Y están sentados. Gloria al Señor. Y Dios te dice en esta noche. Párate de donde tú estás. Porque tengo una generación que te espera. Párate de donde tú estás. Porque hay una generación que espera palabra tuya. Hay una generación que espera algo especial tuyo. Y tú estás sentado. Mientras que estés sentado. Y no te quieras parar. Dios está sacando a personas de los basuderos. Para que vayan a predicarle a otros. Porque a veces Dios quiere usarte. Y tú te rehúses a hacerlo. Y por eso está últimamente. Buscando a personas que están en los basuderos. Entregándoles corazones nuevos a esas personas. Para que vayan a predicar. Porque Dios a veces te lo pone a ti. Para que tú prediques. Y te quedas sentada. Dice no lo voy a hacer. Y déjame decirte. Que si tú no lo haces. Dios busca otra persona para que lo haga. Por eso debe de saber. Que para poder poseer el Espíritu Santo. Para poder que el Espíritu Santo reinar. Debe de saber. Que debe hacer las cosas que él te impie a hacer. No hacer las cosas que tú quieras. Y estará vayando. Aleluya. Gloria al Señor. No debemos de hacer. Aleluya. Lo que hizo Jonás. Que Dios lo mandó a predicar. Gloria al Señor. Y él quiso hacer. Lo que él quiso hacer. Aleluya. Dios lo mandó a predicar. Y él cogió para otro lugar. Gloria al Señor. Así hay personas. Gloria al Señor. Que Dios lo pone a hacer algo. Y hacen otras cosas muy diferentes. A las que Dios quiere que hagan. Y después cuando Dios los trae. Aleluya. Los traen para atrás. De forma ya. Puede ser. Quiero con un brazo. Menos. Aleluya. Con un pie menos. Gloria al Señor. Entonces lo hace. Gloria al Señor. Mientras Dios te manda. Aleluya. Bien con tu pie. Con tu mano. Con todo completo. Obedécele al Señor. Porque déjame decirte. Que si Dios te llamó para un propósito. No reúse al llamado. Porque Dios algo va a hacer. Y si tú no lo quieres hacer a la buena. Él lo va a hacer a la mala. A la mala. Porque Dios. Aleluya. Tiene todos sus hijos seleccionados. Y él necesita que se levanten. Demoyen un poder y unción. Él necesita venir a reinar en el corazón de cada uno de ellos. Y hacer las cosas que él quiere que haga. Doele al Señor. Aleluya. Usted y yo estamos preparados para que venga el Espíritu a reinar. Háganse esa pregunta. Estoy yo preparado para que el Espíritu venga a reinar en mi vida. Que hay dentro de Dios. Que hay dentro de mí. Que tiene mi corazón dentro. Que el Espíritu Santo pueda reinar. Que tengo yo dentro. ¿Qué hago? ¿Cómo está mi corazón? Está enfermo. Está dolido. Está lleno de odio. De amargura. Aleluya. Déjame decirle. Que cuando hay corazones de amargura. Con odio. Aleluya. El Espíritu Santo no puede venir a reinar en él. Primero tiene que limpiar todo eso. Aleluya. Todas esas cosas. Los deseos de la carne. Gloria al Señor. Déjame decirle que los deseos de la carne. Aleluya. Son cosas que últimamente. Aleluya. No están impidiendo que el Espíritu Santo more en nuestra vida. Aleluya. Aleluya. Los deseos de la carne están haciendo. Que se nos vaya el deseo de buscar al Señor. Aleluya. Las cosas de la carne. Aleluya. No están impidiendo que Dios reine en nuestra vida. Gloria al Señor. Debemos de saber. Que todo deseo de la carne. Debemos sacarlo de nuestra vida. Que es una lucha. Claro. Aleluya. Porque la carne la llevamos con nosotros. Y déjame decirle. Que la carne mira las cosas de abajo. Y el Espíritu mira las cosas de arriba. O sea. Que son cosas muy diferentes. Uno pide para abajo. Y otro mira las cosas de arriba. Aleluya. Y ambas tienen que estar juntas. Gloria al Señor. Por eso debemos de saber. Cómo lidiar con esto. Debemos de saber. Que mientras estemos aquí en la carne. Debemos de someterla. Porque el Espíritu Santo. Es el que mora en nosotros. Y para que pueda reinar. Debemos de someter todo ese deseo de la carne. Para que la carne no nos pueda dominar. Y cuando dejamos que ya ese deseo de la carne nos domine. Entonces el Espíritu Santo. Deja de reinar en nuestra vida. Preparemos nuestro espíritu. Aleluya. Preparemos. Aleluya. Porque Dios quiere venir a reinar en nuestro corazón. Preparémonos. Porque Dios quiere hacer. Algo especial con nosotros. Dios quiere prepararnos. Aleluya. Dios quiere utilizarnos. Aleluya. Dios quiere reinar con nosotros. Gloria a Jesús. Y después que el Señor esté reinando en nosotros. Vamos a todos hacer las cosas mejores. Cuando nosotros llevamos al Espíritu. Y quitamos todos los deseos de la carne. Y ya el Espíritu viene y reina en nosotros. Vemos todas las cosas diferentes. Aleluya. Amigos que me escuchan. Aleluya.